Antes de comenzar con este video, he revisado minuciosamente en YouTube y no he visto un top que sea igual a este que verán a continuación. Se puede decir que la idea es original. Así que si me van a estar copiando la idea del video, dar créditos por favor. Por otra parte mi gente, estoy realizando un sorteo de 3 increíbles kits, donde puedes participar y ganar uno de los 3. Las personas ganadoras se llevarán dentro de este kit una M4A1 de la nueva incubadora, puede ser la que el ganador desee, yo les recomiendo la roja por supuesto. También te puedes llevar un aspecto de la incubadora Tropas del Inframundo, la que el ganador desee también, una pared glue y como último el pase elite de abril más su pre-compra. En mi Instagram personal hay un sorteo abierto para que te lleves uno de estos. El siguiente está en la comunidad de mi canal de YouTube, así que aquí lo puedes ver y puedes revisarlo. Y el tercero lo sortearé al azar si es que mi último video llega a la cantidad de 200.000 vistas el día de hoy. O sea, el video que están viendo aquí en pantalla. Una vez que vean este video, pasense a ver este otro video para llegar a las vistas correspondientes. Así que adelante mi gente y mucha suerte que los premios van a estar buenos. Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo. Diamantes gratis para ustedes. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy. Espero que bastante bien por supuesto, ya que estos últimos días Free Fire ha estado un poco fuera de control. Y con eso me refiero a sus últimas agendas semanales que están completamente vacías, sus baneos injustos a cuentas inocentes y muchas cosas más. La verdad Free Fire ha sido el juego del momento durante muchos años, a tal punto en el que con tanta popularidad y con tantos usuarios, es obvio que tarde o temprano los mismos jugadores iban a encontrar métodos para engañar el juego, romper el sistema como quien dice. Y con eso me refiero tanto a los bugs que se encuentran dentro del juego, diamantes gratis, salas gratis y bueno, tantas cosas que han salido con el pasar de los años. Recordemos que Free Fire es un juego al cual inviertas dinero para tener más ventajas al jugar, es normal. Y bueno, como ya había comentado, hay jugadores que buscan y encuentran siempre la forma de romper el sistema, todo con la finalidad de no invertir esfuerzo ni dinero dentro del juego para poder obtener las cosas de Free Fire de forma ilegal y fácil. Así que como ya deben de saber y vieron en el título, para el video del día de hoy deseo traerles un top de 4 veces en las que la comunidad engañó a Garena, la engañó. Al momento de decir engañó, me refiero al hecho de que están robándole el juego y no obteniendo las cosas de forma correcta. Ya mientras ven este video, entenderán de qué se trata. Por otra parte gente, quería recordarles también que todo lo que van a ver en este video es completamente baneable. Así que no lo hagan, no lo intenten y jueguen sanamente. Así que para no alargar más este video, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Con la llegada de las famosas armas evolutivas en Free Fire, el juego se volvió un poco más polémico, un poco más pay to win, incluso un poco más tóxico debido a que la gente presume sus emotes de armas al máximo para humillar a quienes no tienen el dinero suficiente para subir estas armas al nivel máximo. Y bueno, tener el emote, ese emote que humilla. El tema de estas armas evolutivas en el juego se volvió tan popular que muchos jugadores buscaban demasiadas formas para poder subir el nivel a estas armas sin gastar tanto dinero. Porque recordemos que aproximadamente se nos van 150 dólares en obtener esta arma al máximo, imagínense, son 3. Pero el motivo por el cual las armas evolutivas están en este puesto, en este top, es por el hecho de que la comunidad de Free Fire ha encontrado una manera de subirles el nivel a las armas evolutivas sin gastar tanto dinero. Se podría decir que prácticamente están engañando a Garena. En este punto yo me pongo a pensar, la gente es tan creativa cuando se trata de encontrar cosas que les conviene, ahí sí se ponen a rebuscar de todo un poco. Como el hecho de subir el nivel de las armas sin gastar tanto dinero. Y resulta que ahora último se ha vuelto a popular el hecho de que si tienes una cuenta al nivel 15 que nunca hayas recargado diamantes, tienes la opción de comprar un pase de nivel. El cual por tan solo 3 dólares, que sería el equivalente a 300 diamantes, puedes comprar el pase de nivel que estás viendo en pantalla. Y a su vez, este te da un total de 1000 diamantes al momento de haber llegado al nivel 10 en el juego. Lo cual, por eso muchos jugadores hoy en día están buscando cuentas de nivel 10 a nivel 15 en Free Fire para hacer ese chiste. Por lo general, siempre buscan cuentas al nivel 15 porque a partir de ese nivel pueden enviar regalos a sus amigos. Resulta que una vez que estos jugadores hayan obtenido los 1000 diamantes en la cuenta secundaria, proceden a enviarse cajas de armas a sus cuentas principales. De la misma forma en la que le envías un regalo a tu amigo. Solo que esta vez se están enviando desde su cuenta secundaria 1000 diamantes en regalos, o sea, en cajas de armas a un precio de tan solo 3 dólares. O sea, ahorraron 7 dólares en ese chiste. Sin duda alguna, una manera muy graciosa y a su vez muy ingeniosa de subir el nivel a las armas. La verdad que la comunidad de Free Fire tiene mucha paciencia y creatividad para hacer este tipo de cosas. En este puesto volveremos a hablar de las armas evolutivas, pero esta vez pasando a otro tema bastante polémico y lleno de controversia. Resulta que como les había comentado, la comunidad de Free Fire busca cualquier forma, sea legal o ilegal, para evolucionar estas armas al nivel máximo. De verdad que se ha vuelto un vicio. Tanto así que llegaron al punto en el cual terminaron estafando, o sea, robándole de verdad. Y con esto me refiero a los reembolsos. Para quienes no sepan qué significa reembolsar, se los explico rápido para que entiendan de qué va este puesto. El reembolso es una situación específica que sucede cuando una persona paga por la adquisición de un producto, aquel que lo otorga. Como por ejemplo, nosotros pagamos dinero a Garena para que nos dé diamantes en Free Fire. Ante una mala resolución de esta compra, ya sea tanto voluntaria como involuntaria, el comprador puede requerir un reembolso. Lo cual significa que se cancela la operación y al mismo tiempo, al no recibir el comprador aquel producto o servicio que está solicitando, se le devuelve el dinero o el material que haya utilizado para pagar el mismo, en este caso nuestro dinero. El reembolso es considerado un derecho del comprador o del cliente, ya que se estima que si el servicio no puede ser completado o simplemente no te gustó lo que recibiste, debes poder acceder a que se devuelva la plata que invertiste, o sea el dinero que invertiste. Hoy en día se ha vuelto bastante popular el comprar diamantes con tarjetas de crédito y reembolsarlos, pero se ha vuelto popular de manera negativa. La verdad, este es un tema delicado al cual me gustaría hablar en otro video. El motivo por el cual toco este tema de los reembolsos es debido a que otra vez la comunidad encontró una forma más descarada de engañar a Garena. Y resulta que esta vez muchos jugadores realizan recargas grandes de diamantes a cuentas secundarias y se gastan todito los diamantes enviando cajas de armas a sus cuentas principales. En resumen, recargas muchos diamantes, te envías cajas de armas de esa cuenta secundaria a tu cuenta principal y listo. Una vez hecho todo ese proceso solicitan el reembolso del dinero invertido en los diamantes y listo gente. Se enviaron cajas de armas a sus cuentas principales y a la vez recuperaron su dinero reembolsándolo de la cuenta secundaria. Sin el miedo de ser baneados ya que la cuenta a la cual hacen el reembolso sería una cuenta secundaria que no usan. Definitivamente esto se está saliendo de control y ha sido una de las maneras más descaradas para conseguir evolucionar estas armas. Y sin duda alguna es completamente ilegal y peligroso debido a que Garena tarde o temprano aplicará una regla de que los regalos enviados por cuentas que reembolsaron dinero también puedan ser baneadas. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo gente. Y como pregunta del día tenemos a la Pepo Cumbia que nos comenta qué arma odias más y por qué. Y bueno a la actualidad de este video he hecho ya dos tops de las armas más odiadas donde he nombrado algunas. Pero la verdad de todas las armas que están en esos videos hoy en día la que más odio sería la Vector y más aún cuando se equipan las dos en el modo duelo de escuadras. Créanme que para mí esa arma es un dolor de cabeza y lo digo porque cuando van perdiendo todo el mundo se equipa estas armas para tratar de ganar. Se esperan a que la zona cierre y es ahí cuando aprovechan el espacio para disparar con esas armas. Es prácticamente imposible hacerlas frente a esa arma en un lugar pequeño. Y por otra parte si estoy jugando clasificatoria hoy en día el arma que más estoy odiando es la VCS con aditamento. Y es que donde la primera bala te la das en la cabeza créeme que tienes que darte por vencido. Porque aunque actives el CR7 o pongas 10.000 paredes esa arma te hace daño de quemaduras si está descubierto. Y poco a poco te va bajando la vida a tal punto en el que te tumba o al menos te quita mucho. Es ese efecto de quemadura que quita vida lo que me molesta en clasificatoria y más aún porque tiene hasta silenciador. Pero bueno toca aceptar esas armas y tratar de buscarles un buen counter. Ahora sí, pasando de temas polémicos pasemos a algo más piadoso se podría decir algo más pequeño pero que igual cuenta como un engaño. Y resulta que el modo clasificatoria como muchos lo conocemos divide los puntos de diferentes formas. Ya sea porque ganas la partida, porque haces muchas kills o porque simplemente haces bastante daño. Esta vez hablaremos del tema de hacer daño, uno de los motivos por los cuales te dan puntos también. Entre más daños tengas, más posibilidades de más puntos tienes. En los puntos altos donde se encuentran los gran maestros, los heroicos y hasta los que están en diamante 4, la posibilidad de subir puntos es más baja. Mientras que un platino agresivo tiene la posibilidad de subir hasta 40 puntos si es que gana una partida. Es por eso que los puestos altos, el cuidar los puntos es bastante importante. Ya que te gastas todo el día jugando para solamente subir pocos puntos. Pero ahora lo que muchos heroicos y gran maestro hacen es el generar daño. La mayor cantidad de daño posible para ellos es lo básico, es lo esencial en clasificatoria. Pero para asegurar un buen daño utilizan un método bastante extraño y que a la vez es gracioso. Y resulta que ponen a un compañero de su propio equipo al lado de un barril y lo explotan. Eso automáticamente te cuenta como daño en la partida. Aunque te hayas tumbado a un compañero, ya tienes daño asegurado. Ya que por cada barril que explotes a un compañero, haces aproximadamente 400 y más de daño. Lo que equivale a bajarse a dos enemigos, ya que cada jugador tiene 200 de vida. Y bueno, este daño te suma puntos gracias al puntaje de batalla que existe en Free Fire. Que en varias ocasiones te dan 10 puntos o más dependiendo la cantidad de daño que hagas. Y es que es así como muchos top globales engañan a Garena para ganar y asegurar puntos en clasificatoria y mantenerse en el top. De verdad que es algo bastante ingenioso por parte de los jugadores, pero que a la final es un engaño más. Por más gracioso e ingenioso que sea. Simplemente te dedicas a hacer daño de barril y a tratar de campear lo que más puedas para asegurar simplemente los puntos de batalla. Y listo. Bueno, esto que verán a continuación al igual que el puesto anterior es más aceptable. Menos ilegal que los puestos anteriores. Ya sabemos que Free Fire nos da la opción de obtener likes. Con la finalidad de que en la partida reconozcan nuestro nivel. Y así dejen su buen like en caso de que a los espectadores les haya gustado nuestra forma de jugar. O sea, la finalidad de los likes es esa. El recibirlos de parte de nuestros enemigos como reconocimiento de nuestra buena partida o nuestras buenas kills. Imagínate que ves a un tipo que se baja a una escuadra de forma insana e inteligente. Es obvio que va a merecer un buen like. ¿No lo crees? Pero bueno. Eso de los likes empezó a volverse tan popular a tal punto en el que si veías una cuenta con más de 10.000 likes pensarás que juega demasiado bien para haberse ganado todos esos likes en su cuenta. O sea, yo veo a una persona de 10.000 likes y yo digo este man juega demasiado bien. Punto. Y por una parte es verdad, pero por otra parte no lo es. Hoy en día podemos encontrarnos personas con demasiados likes, pero estos fueron obtenidos de diferentes formas y no con esfuerzos. Resulta que un tiempo se volvió popular una técnica de ganar likes para tu cuenta. Y constaba de hacer que tus propios compañeros te dejen su propio like. La modalidad era el duelo de escuadras de modo clásico. Entrabas con tu escuadra, con tus amigos y en la primera ronda se eliminaban tus tres compañeros. Y una vez eliminados, te dejaban su respectivo like, que serían tres. En la siguiente ronda te eliminabas tú y dos amigos más para que así le puedas dar like a otro compañero del equipo. Y así sucesivamente. Una vez hecho eso, salían del juego y listo, no pasaba nada. Cada uno de los jugadores se había ganado tres likes. Lo único feo aquí es que tenían que hacerlo cada partida y eso demoraba un poco. Esta técnica se volvió tan popular que un tiempo las partidas de duelo de escuadras eran aburridas. Ya que los del otro equipo lo único que hacían era eliminarse a cada rato. Algo similar a lo que ocurre con las placas del clan. Cuando necesitas hacer placas, hay gente que se mete a una partida de modo clásico de duelo de escuadras. Y se eliminan para acabarla rápido y así generar honor. De verdad que bastante ingenioso y bastante tedioso a la vez. Pero que de igual forma cuenta como engaño. Porque estás haciendo que tus compañeros te dejen su like sin necesidad de batallar como para ganártelos. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora cuatro formas en cómo la comunidad engaña o estafa a Garena. Y la verdad es que llego a la conclusión de que la comunidad es bastante ingeniosa, bastante inteligente. Al encontrar estas formas de hacer trampa a conveniencia propia. Sin duda alguna, para la comunidad no hay límites de creatividad. Me gustaría que esta misma creatividad y ese mismo empeño lo usaran para bien. Para buscar formas de hacer que el juego cada día sea mejor. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Sé que aún hay bastantes formas en cómo la comunidad te engaña a Garena. Así que si desean una segunda parte, me encantaría que me dejen en los comentarios que otras formas conocen ustedes y así traerla en un próximo video. Ya sabes también que si te gustó el video, puedes dejar un buen like ya que eso me ayuda bastante. También, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, no se os diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.